Bueno, acá tenemos una de las polémicas de la fecha Boca Jr. 0, crucero en el norte 0 Ahí vemos como el árbitro va a cobrar el penal Que la tira larga a Caleddy, penalazo, eh Penalazo, bailo amonesta Ahí la tira larga a Caleddy ¿Qué pasó? ¿Se tiró? Ahí vemos como simula el ex hombre del Boy Se tiró Le pegaron un tiro en el tobillo izquierdo Pisó una piedra Había un pozo, no sabemos bien qué pasó Le regalaron el penal a Boca Que después la iba a colgar arriba a Tevez Otro penal regalado ¡Gracias!